El próximo tema es un tema nuevo, no sabemos cómo le saldrá, lo vamos a encargar aquí. Saldrá, saldrá. Bueno, lo esperemos con usted. Saldrá, saldrá. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora, como los prometidos de Uda, os voy a presentar aquí al amigo Rubén, que cuando se convierte, se convierte en un genio. ¡Gracias! No sé, si saben aquel que dió, no que va. Bueno, dos amigos que se encuentran, le dió un al otro, le dió, sobre Miguel Pancutín. Dio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dio, bien. Dio, los niños, digo, estupendos. Dio, ¿y qué tal tu primo? Dio, digo, lloviendo. Tirando, ¿sabes? Dio, está bien, está bien. Dio, hay que depilar. Dio, sacar los pelillos o no a la máquina. Por favor, quien haya cogido mi tabaco, que me lo traiga, por favor. Porque yo lo tenía aquí. Seguidamente, contaré otro chiste. Estos dos amigos que se encuentran también, y digo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dio, mal. Estoy empatado, ¿sabes? Dio, ¿qué pasa? Dio, estoy al borde del suicidio. Digo, ¿qué te pasa? Digo, mi hijo me llega todas las noches borracho. Digo, han hecho suspensión de pagos en el trabajo. Digo, hombre, no es para tanto. Digo, que no es para tanto. Digo, mi suegra se pincha. Digo, mira si estoy desesperado. Digo, si va con otro y me ve con gusto. Nene, Nene. Nene. Eh. Esto es un hombre que va a una eculista. Digo, ¿no es el hombre que va a una eculista? Digo, Buenas. ¿Usted es un eculista? Digo, sí. Digo, a ver, señor, ¿qué puede pasar? Digo, no sé. Digo, séntese ahí. Me pone un panel de estos que ponen en el eculista, con las letras. Digo, a ver, señor, digame qué letra ve usted ahí. Digo, la A. Digo, por favor, tranquilízase, que me está poniendo nervioso a mí también. Digo, dígame atentamente qué letra ve ahí. Digo, a ver, por favor, tranquilízase, que me está poniendo nervioso a mí también. a la guitarra y pon, si es la A. Un pertene inconfundible. Bueno, seguimos haciendo bocadeo.